Hola, muy buenas mis pequeños y no tan pequeños friquicillos, bienvenidos a la habitación friki de Tony en otro de esos últimos vídeos recopilatorios de lo que ha sido 2023. El anterior vídeo era últimas compras y en este caso es todo lo que me ha llegado en videojuegos en este periodo de tiempo de 2023. Ya os digo que no os sorprendáis por lo poco que es, porque no suelo comprar videojuegos de salida. Pero tampoco suelo comprar muchos videojuegos, no es mi principal colección. De hecho no tengo una principal colección porque voy comprando un poquito de todo, por eso no puedo comprar mucho de nada. Así que bueno, no me enrollo más y vamos a empezar con los juegos de Switch. Pues en Switch han llegado varios juegos, han sido poquitos, no muchos, han sido 6 juegos. En Switch han llegado 6 juegos. Uno de ellos fue este Bayonetta número 1 que lo sacó Nintendo. Como veis está precintado, lo sacó Nintendo desde su página principal. Porque esto era como una versión que no había salido, ¿vale? Y la verdad es que me llamó la atención. Creo que también me compré el Bayonetta 3. No estoy seguro al 100%, pero vi esta oportunidad y dije, mira, por algún sitio hay que empezar, ¿no? Así que me lo pillé. Ahora que lo pienso de verdad, no sé si me pillé el Bayonetta 3. Creo que no. Pero bueno, aquí está el 1, que es por donde hay que empezar, ¿no? Así que lo jugaré a ver qué tal y ya lo comentaré en un futuro. Bueno, voy a dejarlo aquí de momento y lo voy cogiendo de aquí. Luego también, en el vídeo anterior sí que visteis esas últimas compras que llegaron de este diciembre. Bueno, de 2023, del final de 2023. Fue este Marvel Super Hero. Tampoco lo he abierto todavía. Este sí lo jugué en su momento, si no recuerdo mal, en Play 4. Y es muy divertido, muy chulo. Así que le echaré partiditas seguro más pronto que tarde. Sin abrir de momento. Así que otra comprita más de Switch. Luego también lo visteis este en el vídeo de últimas compras de 2023. Que fue este Catan Super Deluxe. Ya os he dicho, no he echado más partidas de las que os comenté que he probado el juego base. Con la IA. Y todavía me queda por jugar y por probar esa versión en la que jugamos más personas en la misma consola. Así que ya os iré contando. Más. Este se me había olvidado de enseñároslo. Que es el Forgive Me Father. ¿Vale? Un juego así, rollo también Doom. ¿Vale? El rollo en primera persona, con pistola. Una imagen como retro también. Pixel art. Bueno, pixel art no. Es como cómic, retro. No está mal. Está guay. Lo he jugado muy poco. La verdad, solamente para probarlo. Para testearlo un poquito. Creo que tengo algún vídeo en Instagram. Creo que es. Y está chulo de momento. Ya os digo, no puedo deciros mucho más que eso. Que la primera impresión, pues, parece que está guay. Juego solitario. O sea, solamente podemos jugar un jugador. Quizá para dos estaría más interesante. Dividiendo la pantalla y tal. Tuviera más cositas. Pues quizá sí. Pero estando ambientado en el mundo de Lovecraft. Pues se tenía que venir a casa. Así que otra de esas comprillas. Que se vinieron para Nintendo Switch en este caso. También de Nintendo Switch. Llegó este Disney Illusion Island. Que es un juego que me ha decepcionado absolutamente. Es un juego para bebés. Aquí pone siete años. Pero creo que los niños de tres. Dos, incluso. Podrían jugarlo. No fuera broma. Pero los niños de tres años pueden jugar este juego. Tiene varias dificultades. No he probado nada más que la normal. No lo he jugado mucho. Pero es que me decepcionó tanto. Que ahí se ha quedado. Le he dado dos partidas. Maldadas. Cuando viene mi sobrino chico. Que tiene cinco años. Va a cumplir seis. Pues sí lo jugamos. Y a él le gusta. Muchas veces me dice. Ponme el Mickey. Y lo jugamos. Pero en comparación con el Castillo de la Ilusión. Antiguo. Que es lo que yo me esperaba. Algún juego así. Hay muchísimos juegos Disney antiguos. Para Megalaya y Master System. Que eran brutales. Y es que me encantaría que algún día. Hiciera un recopilatorio de esos juegos. En un pequeño juego para Switch. Me encantaría. Lo compraba seguro. ¿Qué más? Y por último de Switch. Este Mario Wonder. Super Mario Wonder. Que tampoco he tocado. Lo he instalado. Mi sobrino sí que ha venido a jugar. Este aquí pone tres. Mi sobrino juega perfectamente ya a los Mario. Así que súper enganchado a este. Yo tengo ganas de probarlo. Pero no he tenido el momento para jugarlo. Se ha venido desde que salió. Lo tengo aquí. Está abierto. Porque mi sobrino como digo juega. Pero yo no lo he tocado. Hablan bastante bien de él. Y creo que ha ganado algún premio. Así que bueno. Pues muchas ganas también de tocarlo. Pues por el momento de lo que ha llegado nuevo últimamente. Solamente he jugado. Como veis al Catán. Y al Disney. Porque quería probarlo también. Al igual que me pasó con el Catán. Y el Forgive Me Father. Pero los demás cerrados incluso. Así que bueno. Últimas compras. Eso es lo que tienen. No se puede jugar a todo y tocar todo. También visteis. Ahora vamos con los juegos de Play 4. Visteis este de Play 5. Bueno de Playstation al final. Hay uno de Play 4. Y todos los demás son de Play 5. Tanto este. Como el Gotham Knight. ¿Vale? Estos dos los visteis en las últimas compras. De 2023. Resident Evil 4. Pues cerrado. Y Gotham Knight cerrado. Resident Evil 4. No puedo. O sea. Sé que es un remake. El juego está guapísimo. El 4. Era uno de mis favoritos. Junto con el 3. Así que el remake. Tiene que ser la leche. Y luego. Este Gotham Knight. Pues todos los Batman. Me han molado mucho. Este he escuchado malas críticas de él. De hecho es que estaba muy barato cuando lo compré. Ambos. Los compré por menos. Los dos juntos. Por menos de 30 euros los dos. ¿Vale? O sea que yo creo que está bastante bien. Uno 10. Y el otro creo que fueron 14. Me parece de lujo. Una muy buena compra bajo mi punto de vista. Este juego War Legacy ha sido uno de los únicos juegos. Creo que si no me equivoco ahora rectificaré si no. Pero creo que es el único juego que ha entrado en la habitación Fiki de Tony de salida. Y ha sido una decepción. Otra decepción. Yo me esperaba más de este juego. No soy muy fan de la saga Harry Potter. Y quizás sea por eso también. En parte. Pero esperaba que se pudiera hacer más cosas. Que tuviera más rollo. Al ser un mundo muy abierto. Es que también es una cosa. O sea os pido. Que haya más cosas que hacer. Pero no un mundo muy abierto. No sé. No me termina de convencer. Creo que me quedaba poco para terminar la historia. Lo abandoné un poco. Y lo típico de... Si el juego no te interesa demasiado. Al final lo acabas dejando ahí. Y no le di más partidas. No sé. Quizás le dé por terminar. Si me... Ahora dicen que ha salido o va a salir un DLC. No se sabe si es un DLC o la segunda parte. Lo que me van a anunciar. Pero... Bueno. Le daré alguna partidilla más. Y le daré otra oportunidad. ¿Qué más? Este Death Door. Que es uno de los mejores juegos que he probado este 2023. Me ha encantado. Estoy por el final. El malo final. Aunque creo que después habrá malas cosas que hacer. Porque se me ha hecho cortito. Eso es bueno. De un juego. ¿Veis? Eso es todo lo contrario a muchos que he estado hablando antes. Que se hacen un poco largo. Que se... En fin. El juego en Legacy pasa eso. A ver. Si no quieres jugar al juego en Legacy. De forma que solo juegas a la historia. Puedes hacerlo. Y yo supongo que será un poquito más corto. Y más ameno. Pero pierde mucha gracia también el juego. Death Door. Brutal. Super. Super. Hiper. Recomendado. Este jueguito. Un juego indie de Revolver. Creo que es español. De Volver. No Revolver. Perdón. De Volver. Y muy chulo. Muchas cosas muy guapas. La verdad. A mí me está encantando. Me falta muy poco para terminármelo. Ratchet & Clank. Lo compré de segunda mano también. En Wallapop. Tengo muchas ganas de jugarlo. Hablan genial. Dicen que es uno de los juegos que más le saca partido a la Playstation 5. Así que ganazas también de jugarlo. Lo tengo ahí puesto delante de la cara para cuando pueda meterle mano. Me encanta el mundo de Ratchet & Clank. Me gustaría tenerlos todos. Porque son juegos súper divertidos. Pero no puede ser. La vida es así. Spider-Man de Miles Morales. Llegó a mi mano a primero también de año. Y la verdad que está guay. Se hace súper corto. Pero es una muy buena continuación del Spider-Man de PS5. ¿No? El Spider-Man de PS4 era, ¿no? Luego salió el PS5. Bueno. Del Spider-Man anterior. Que también está muy guapo. Y ya ganas de tener el nuevo. Pero hasta que no esté un poquito más barato. Este es el Miles Morales. Lo pillé en game. También muy barato. Y ya vamos terminando con dos juegos. Por último de Playstation 5. Es este Sonic Frontier. Que escuché maravillas de él. Me lo pillé sin pensármelo. Un mundo abierto de Sonic. Interesante. Cuanto menos. Pero la verdad es que yo prefiero el plataforma. Plataforma Sonic. Plataforma de toda la vida. Ahora ha salido uno. Que no me acuerdo cómo se llama. Es que ya es una locura. No sé si es Collection. No me acuerdo cómo se llama. Y ese tiene muy buena pinta. Pero no es este. Este. La verdad es que. Está guapo. Está muy chulo. No sé cómo definirlo. Como un Ratchet & Clank. O algo así. Pero de Sonic. Por ejemplo. En un mundo muy muy abierto. Donde Sonic puede hacer un montón de cosas. Y hay muchas cosas que coger. Y muchas cosas que hacer. Un mundo abierto. Al fin y al cabo. Pues está guay. No está mal. Pero no termino de engancharme. Como para decir. Uy. Quiero jugarlo a muerte. No sé. A vosotros que os ha parecido este Sonic Frontier. Os gusta. Y para terminar. Ya de Play 4. Sí que llegó este Madison. ¿Vale? Una edición. Poster edición. No sé. Una edición especial. O algo así. Que viene con unas. Con unos pósters. Unas cartas. No sé. Unas cosas chulas. Y tampoco lo he jugado. Hablan genial también de este juego. Como que de uno de los juegos de terror. Más. Más chulos de los últimos años. Y a mí el género me encanta. Sin embargo. No he tenido este año. Ninguna compra. A excepción de este. Madison. ¿No? Que le tenía ganas. Así que otro de los que quiero probar. A ser posible pronto. Y ya está. Esto ha sido todo. Este ha sido el vídeo. De esas. Todas las compras. No de esas últimas compras. Todas las compras. En videojuegos. Que han llegado. Aquí a la habitación. Fiki de Tony. Perdonadme. Que no os mire. De tanto de Switch. Como de Playstation. ¿Vale? Todas estas. Han sido. Las llegadas. De 2023. A la colección. De la habitación. Fiki de Tony. ¿Cuáles han sido. Vuestras compras? ¿Habéis comprado mucho? ¿Habéis comprado poquito? Aquí está todo lo mío. Dejadme un comentario. Y comentadme. ¿Cuál es el juego que más os ha molado de este 2023? Eso también podría hacer un vídeo. De hecho haré vídeos de resumen de 2023. Así que estad adentos. Para los próximos vídeos. De aquí. De la habitación. Fiki de Tony. Y sin más. Deciros. Que os suscribáis al canal. Si aún no lo estáis. Para que os avise. Activad la campanita. ¿Vale? Y nada. Seguidme en las redes sociales. Como la habitación. Fiki de Tony. Y nos vemos. Muy pronto. En nuevos vídeos. De videojuegos. De juegos de mesa. De figuras. De todo lo friki. Que tanto nos gusta. Y hasta entonces. Sed muy frikis. Nos vemos próximamente. Hasta luego frikicillos.